Es una maratón nueva y me contengo siempre de poder estar en Paraná, es un lugar que me gusta mucho, la gente me trae la mujer y me trae la casa. Así que espero tener una buena carrera el domingo y sobre todo devolverle a la gente algo del cariño que me dan. Hola, yo soy Fausto Grondo y los invito todos al domingo 8 a ser parte de la Villarquiza Paraná.